Así que si es que están ya preparados Todavía me esperan un momento Porque aquí me está Atención Atención señores Tenemos comentarios por ahí ¿Qué falla liberó Gamonal Junior? Impecable Uno de los comentarios que más se repite El falla El falla, lo dicen, el falla A ver qué tenemos aquí Ya aquí está, estamos listos Vamos a ver, exportar Uy, menos mal que me cambié de computador Y me compré Bueno, no ahora, pero hace un tiempo Porque si no, nada de esto sería posible ¿Cómo está Nico? ¿Cómo durmió para esta gran final, señoras y señores? Más o menos no más Opa Increíble cómo lo echan al agua Ahí se sacan los trapitos al sol Sí, estamos listos, estamos listos Estamos listos acá, estamos listos Yo le aviso cuando mueva la pelotita Atención Va a comenzar la gran final Va a comenzar la gran final En cualquier momento Yo aviso, yo aviso Ya, comienza nomás Juana, viene de todos Señoras y señores Ronaldinho Ronaldinho Menos mal que lo hice rápido Turán Comienza la gran final Barcelona-Milan Entre Gamonalis Por un lado Carlos, el técnico del Milan Por el otro Nicolás, el técnico del Barcelona Uno eliminó la Roma Ese fue el Milan ayer 3 a 0 El otro eliminó al Manchester United También ayer 3 a 2 Era un partido más que infartante Veamos si es que Reciente el partido El cuadro catalán Ese es Gio Van Brunckos Va por la banda izquierda Toca para Edmilson Otra para Van Brunckos Tremendo duelo Mayor contra menor Menor contra mayor Edmilson En la mitad de la cancha Balón para Belletti Siempre Belletti Atención Belletti Belletti, Belletti Belletti, Belletti Y Seedorf Está jugando tranquilito El Barcelona por ahora Toca y toca el cuadro del catalán Balón para Ronaldinho Viene Gio, Gio, Gio Pégale Gio, Pégale Gio Pégale Gio Tapó el arquero Tapó el arquero Nelson Gida Notable estuvo Nelson Se le entregan ahí Para Van Brunckos Afuera Afuera lo tuvo el Barcelona Lo regaló Lo regaló el Milan Hágalo dijo Cafú Y se le fue Ahí está la La bondad del hermano mayor Por sobre la del menor Y lo desperdició El menor Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Lo tuvo Ahí Gio Van Brunckos Elevó Y ese Serginho Siempre Serginho Apertura para Clarence Siegdor Siegdor, atención Esta es la figura del Milan Viene Clarence Clarence hasta la cocina Clarence atrás Para Serginho Pégale Pirlo Pégale Pirlo Pégale Pirlo Tapó Víctor Valdés Segunda llegada del partido La primera fue para el Barcelona Con Gio Van Brunckos En la pierna izquierda del holandés La primera del Milan Fue para Andrea Pirlo Pierna derecha del italiano Y la apertura es para Ronaldinho por izquierda Si viene Gaucho Viene Ronaldinho Bien Gaucho Pasó a Nesta Ronaldinho Y el primero Ronaldinho 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 Dida Eto'o GOOOOOOL 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 Cazando el rebote Samuel Apareció Eto'o Tremendo Samuel El camerunés Para marcar el primero Del partido Barcelona 1 Milan Ganada Si Gamonal Junior Es el facha ¿Quién es el facho? Para banearlo al toque Dice Ángelus Ah bueno Igual Cotito dice Ah bueno Dale Milan Dice el técnico romano Viene to'o para el segundo La picó Bueno Lo que te perdiste Samuel En vez de asegurar El segundo La quiso picar Se hizo gigante Dida Estuvo muy cerca El Barcelona De clavar el segundo Ah Dale Milan Deja Deja Dice ahí El técnico romano Que ya le ganó En el primer turno Al equipo Del Manchester United Y se quedó Con la tercera plaza Ah medalla de bronce Para la tremenda campaña De Walcottito Un tremendo rival Un durísimo rival En todas las líneas Ah tanto Ofensiva y defensiva Si viene Ronaldinho Ronaldinho Y se le escapa la pelota Lateral 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 Laterales Para el Milan Ese es Genaro Gattuso Viene Gattuso Se viene Genaro Y ahí falta En contra de Ronaldinho Gaucho Más o menos equilibrado Del partido Pero 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 Está un poquito más cargado Para el Barcelona Viene Kaká Atención Se viene el Milan Kaká para Andrea Pirlo Pirlo ¿Para qué? Para Serginho No aparece Sidor Si Serginho Viene el Brasilero Contra Belletti Ahora si aparece Sidor Ese Serginho La toca para Genaro Gattuso Siempre Genaro Balón para Kaká Usted al hizo Kaká Y está Ricky 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 Kaká Estuvo notable Víctor Valdés ¿Se legió muchachos? Si Presentó Un lag gigante Un poco Ángelus Puso Barcelona United De la gran final Es con el Milan Es con el Milan Turán Turán Puyol Puyol Turán Puyol Belletti Vanen Ángelus Se viene Adesco Siempre Adesco El portugués De buen campeonato Adesco para Lionel Messi Puede meter en el centro Busca Etó en el medio Viene Lionel Y el segundo Dida Etó de nuevo El rebote Lo tuvo el Milan Notable En esta En la recuperación De balón Se va el lanzamiento Del corner 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 Forma Balón a cero Y Ronaldinho ¡Gol! ¡Gol! ¡Decco! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Dezco el portugués Marca el 2 a 0 Celebra Nico En la banca Barcelona 2 Milan nada Parece que va a haber Una celebración importante Ahí en la noche En Barcelona Luego de tanto Prometido Deuda Nico ha rendido En todos los sectores Del campo de juego Y vamos a ver Qué pasa Viene todo Va el tercero ¡Oh! Afuera Me voy Dice Walcottito Otra vez Te quiero ver Milan Por favor Mufados Dice Ugotze Deco cabeceando No te lo puedo creer Cabeció Pizarro Porque no puede cabecear Deco Viene Pirlo Siempre Pirlo Para Cacá Cabeceando Los Jaime Guzmán Ah bueno Cacá Pirlo Péguenle Pirlo Péguenle Edmilson Oye menos mal Que no tenemos A nadie de derecha Aquí O si Nos van a mandar En el canal Viene Cacá 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 Fuera Lo tuvo el Milan Lo tuvo el Milan Lo tuvo el Milan Señoras y señores En circunstancia Totalmente importante Ahí reclama Desesperado Entrando al área Sí Ahí reclama Desesperado El técnico Carlos Nada podemos hacer Con respecto A los Cerves Huarco Debe querer morir Al ver este Milan Se quiere morir Huarco ¿Qué pasó Puyol? Le estaba haciendo El pasito de Michael Jackson Se veía aquí en la pantalla Tenemos un Lax Se la dio de nuevo Viene Lionel Messi Ojalá que en el segundo tiempo Todo mejore Huarco debe querer morirse Nos vemos con el van Por el higuito Viene Deco 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 Lionel Messi Saca Calatze Y ese Serginio Minuto 41 Lo está ganando el Barcelona Se está coronando campeón De la primera versión del torneo Si bien Andrea Pirlo Valón para Pipo Insagi Siempre Pipo 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 Está dentro Pipo Lo tocó Ahí Puyol Reclama el técnico Desesperado Recupera Insagi Dentro del área Que acá Puede ser para Insagi Puede ser para Insagi Puede ser para Insagi Estuvo notable Ahí Valdez Insagi Valdez Valdez Notable Señoras y señores Tapada de final Lo tuvo Pipo No te puedo creer Insagi Lo que te perdiste Pirlo la mete al área Nadie la cabecea Nadie la toca Se va todo Al saque de fondo Víctor Valdez Repone El stream salajeado Veinticinco veces Como en toda la competencia Ah bueno Dice Godse El compañero de Godse Nadie lo banea Dice Ángelus Atención Viene Xavi Xavi para Ronaldinho Buena pelota Para el brasileño Dentro del área El brasileño Piden Siempre Ronaldinho Eto'o y el tercero Eto'o atrás Va con todo Deco Lo trabaron desde atrás Gattuso Gana Xavi Pegre Xavi 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 Vida al córner Se salva el cuadro del Milan Otra vez Estuvo el Barcelona Puede venir el tercero Atención Ronaldinho Va Deco de nuevo Pirlo Xavi Lionel La pulga Messi Ronaldinho Se perfila Gaucho Ronaldinho Sidorff al suelo Ronaldinho Siempre Siempre Ronaldinho Esto Deco Deco Y el tercero Ronaldinho Dentro del área Se escapa de ella Beletti Cuélguela Que sacaba Cuélguela Que sacaba Beletti Al córnero Si señores Da una más Ronaldinho La va a colgar En el área Quiere Deco Quiere todo Quiere Lionel Quieren todo Viene Ronaldinho Muy atrás Para de todo La pivotea De todo Lionel Messi Gol Gol Lionel Messi Marca el tercero Se ríe Y celebra Nico Gamonali No lo puede creer Carlos En el otro sector Termina la primera parte Barcelona Trece Milan Cero Tremendo El partido Que estamos viendo No se puede creer Dice Gualcotito Qué opiniones Tiene el técnico Del Milan Al borde Del campo de juego No Súper mal El partido Con el Milan Hoy día Los jugadores Creo que están exhaustos Creo que en todo El campeonato No había tenido Un equipo tan De la perrísima Como el que me tocó Hoy De hecho Van a tener que Hacer cambio Con el Dice Gualcotito Dante Gunder Dice Milan De la perrísima Dante Gunder Que quizás Se pueda meter En el próximo Torneo Atención Igual Gunder Dice Para esto Me eliminaste Carlos Ah bueno Lo dudo Xavi Dante En el otro campeonato No Difícil Upa Eto Buena para Lionel Viene el cuarto Lionel Tapó El arquero ¿Quién quiere estar Arco? Amelia Aviati Con pelo Se viene Pirlo Pirlo Kaká Siempre Ricky Busca el descuento El Milan Van Bronkoc Se viene Gio Mucho Ahora Siempre Gio Ronaldinho Xavi Siempre Xavi Ronaldinho Cafú Busca Ese Gio Van Bronkoc Llevió a Ronaldinho Nesta Notable Nesta Cafú Pirlo Siempre Pirlo Clarence Buen ariso Seedorf Pueguele Afuera Lo tuvo Clarence Seedorf Se salvó El Barcelona Esto no es un simulacro Señores El Milan Está de la perrísima Mi gente Edmilson Van Bronkoc Turán La cambia toda Para Giuliano Belletti Belletti No debería ser puesto Nunca más En un equipo Que sea de un Gunner Belletti Baneado No quiere entrar La boya No quiere entrar La boya Para el Milan Ese es Ronaldinho Siempre Gaucho Se le escapó Ronaldinho La caprichosa Partido complicado Se viene Cacá Gattuso Serginho Siempre Serginho Busca Serginho Va para Clarence Ah bueno me enredé Viene Clarence Péguele Clarence 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 Afuera No quiere entrar La pelota No quiere entrar La pelota Señoras y señores Se viene saliendo El Barcelona Ahora sí 3 a 0 Lo gana el Barça Parece liquidado El encuentro No encuentra La fórmula El Milan Ni cuando la encuentra La pelota No quiere entrar Cafu Ricardo Cacá Siempre Ricky Ese es Ricardo Siempre Ricardo Va para Clarence O no Se la juega Cacá Insagi Pipo Cacá Clarence Hasta el área Clarence No señores Dice el Milson Los del Milan Andan en modo Pie de apoyo Dice Dante Gunner Xavi Deco Apertura para Lionel Messi Se viene Messi Lionel dentro del área Viene Lionel por el cuarto Y está Se pasó Se pasó el Camerunes Que buscaba su cuarto gol En el torneo Viene Andrea Pirlo Pirlo para Ricky Cacá La quiere tocar Ahí no puede Lian Turam Ese rebuscaba Cacá Siempre Turam Le pegó Puyol Cuidado Atención Víctor Valdés Víctor Valdés La toca ahí Para Giuliano Belletti Doble pie de apoyo Para los jugadores del Milan Todos con la pierna Más hábil ahí en el Barça Xavi Xavi la toca ¿Para quién? Para nadie Xavi Ah bueno Ah bueno Xavi Minuto 71 Barcelona Le está ganando el Milan Se está coronando campeón Del primer torneo de PS Viene Cacá Cacá para Pipo Inside Y Deco 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 Sale con quién Con Samuel Eto'o Ese Samuel Hermano ¿Qué es este partido? Me estoy teletransportando Dice ahí Es Sushi Eto'o Ronaldinho Ronaldinho Siempre Diño Ah bueno Ronaldinho Contra Cafú Siempre Ronaldinho No pudo tocar ahí Con esta Sale en esta Viene Cacá Se viene Cacá Atención Se viene el Milan Viene Pipo Inside La quiere cambiar toda Para Clarence La rebota Puyol Pirlo ahora sí Para Clarence Quiere el descuento El Milan Viene Clarence 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 Tapó el arquero Inside Y gol Gol De Pipo Inside Y Milan Descuenta Y hace el del honor 3 a 1 Lo gana el cuadro Del Barcelona Señoras y señores Primero de Pipo En el partido Puede ser para Cacá Viene Cacá Y el segundo Cuidado Que si me traía el gol Que acá se nos complicaba La vida Se desconcentra un poco El Barcelona Puede ser para el Milan Pirlo Se equivoca Andrea No te puedes equivocar Pirlo Viene Cacá La cuelga al área O no Se barra Ronaldinho Viene Cacá Cacá Está la cocina Cacá Busca Xavi Al fin una Al fin una Entró Y se le dio al Milan A buscar la pelotita Nomás muchachos Se le escapa Ronaldinho Ganan esta Se enoja el técnico En el borde del campo De juego Va a Cedro Viene el segundo Cedro Tapó el arquero Insagi Palo Lo tuvo el Milan Tuvo el segundo El cuadro Rodzonero Cafú Busca Cafú Ese es Pirlo Andrea Andrea Y el giro Pipo Péguile Cedro Era de primera Pipo Insagi Salida de Xavi Xavi para Lionel Messi Viene Messi Viene Messi Pirlo no anda fino Le faltó jugar con traje Viene Lionel 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 hacia adentro De todo De todo De todo Falta Minuto 86 Parece todo liquidado Va Ronaldinho De tiro libre Puede ser Ronaldinho Barrera Barrera Y arriba Gana Calac Se le soltó a Calac Atención Maldini Maldini sale ahí Con Cedro Siempre Clarence Busca Cedro Balón para Pirlo Viene Andrea Buena pelota para Pipo Insagi No puede contra Jivan Broncoch Este es Víctor Valdés Se va a terminar el partido Minuto 88 Va ganando el Barça Puede ser campeón Señoras y señores Puede ser Ese es Edmilson Va a anunciar Dos minutos de agregado Lo va a salir Campeón del Barcelona Ese Xavi Siempre Xavi Pasando la mitad de cancha Va a terminar el partido Ronaldinho Quiere una mala Le pegaron Upa Capuz se va a las manos Capuz se va a las manos Señoras y señores Con Ronaldinho Va a terminar el partido Se ríe el técnico Al borde del campo De juegos Todo esperando el pitazo final Puede ser para Deco El cuarto Deco el cuarto Gana Calatze Epa Calatze Viene Deco Atención Siempre Deco Al banderín del córner Va banderín del córner Deco Le están dando Sidor Siempre Deco Va a terminar el encuentro Lionel y el cuarto Lionel y el cuarto Gol 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 De Lionel Messi El mejor jugador Del campeonato Se consagra La pulga 4-1 Lo gana El Barcelona Es campeón El Barça Es campeón El Barça Señoras y señores Celebran en Cataluña El técnico El técnico del Barcelona Lo había dicho antes Prepárate porque viene la goleada Dijo Nico Y lo ganó nomás Nico 4-1 Gana el Barcelona Tremendo torneo Del cuadro español Barcelona 4 Mira en 1 Barcelona Es el mejor equipo del torneo El mejor equipo del mundo Con uno de los mejores jugadores También del plantel A Lionel Messi Que se consagró Tremendo campeonato Que nos vivimos Termina ahora Con la goleada del Barça Hay opiniones En Nicolás El campeón El micrófono es tuyo Bueno Es siempre Difícil Reaccionar A ganarle A tu hermano Porque igual Cuando iba 3-0 No No pensé Que se iba a dar Un partido así Tan Tan rápido Porque el primer tiempo Prácticamente Fue perfecto Para el Barcelona O sea Yo encuentro Que hubo un tiempo Para cada equipo En Mila En el segundo tiempo Tuvo 5 oportunidades En donde podía Haber empatado El partido Así es Pero bueno Se ganó Otra cosa Siempre Una ventaja Juega con el Barcelona Me costó mucho Si adaptarme Los primeros partidos No 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 Perfecto Ahí estaban Las palabras De Nicolás El perfecto Y justo Campeón Tremendo El campeonato Que hizo el Barcelona Era uno de los mejores equipos Y no le tocó A uno de unos No le tocó tampoco Al Barcelona A un jugador De mediana Categoria Le tocó A un buen jugador Y cuando se juntan ambas Un buen técnico Y un buen equipo Bueno Pasa lo que estamos viendo A un campeón Justo Un campeón Contundente Un campeón Que pudo vencer A uno de los favoritos Que también era el Milan Precisamente Por una amplia ventaja Que destruyó Al Manchester United En el último minuto A una Una semifinal Infartante Que avanzó Y venció al Barcelona Una fase de grupos Un tanto con dudas Pero que finalmente El Barça Se consagra Como justo campeón Carlos El segundo lugar De este torneo También uno de los impulsores Para jugar De esta modalidad ¿Cuáles son tus impresiones Luego de esta De esta final? Con un poquito de bronca Porque los goles Que me hizo Nos fueron Fueron mejores En realidad Es que también llegó Llegó y acertó Ese fue el problema También A la primera El bote de Dida El segundo Una defensa ahí Que le cabeció Uno de un metro cincuenta Dos pailones De dos metros Dida cero reacción Después el tercer gol También fue Dida Lo echó para adentro Y queda la bronca Que podría haber sido Un mejor partido Y también los goles Que se perdió el Milan Fueron muchos Pero no bien jugado igual Mucho toque el Barcelona Es un equipo muy difícil Además En ese momento Era el mejor equipo del mundo Así que No bien jugado igual El Barça Y se podría haber hecho más Se podría haber hecho más Con los goles Que desperdició El Milan adelante Recordemos que este PES 2006 Precisamente de ese año Y en ese año También llega el Barcelona A la final contra el Arsenal En ese año En donde se juega Se crea el juego El anterior El Milan había sido finalista Así que estábamos con dos Tremendos clubes Tenemos comentarios Antes de terminar la transmisión Dice Gualcodito Ya está Huatze dice Ormonel MVP Respect para los cabros Dice Huatze Benja 88 Dice Respect Messi dice Es una de las promesas De ribetes mayores Un jugador que podría Por qué no Convertirse en uno De los mejores De la historia Dice Estuvieron diciendo Que Messi No iba a pasar nada Con él Sí Ojo con Leonel Que se puso La Dice Benja 88 Elásticas y sonrisas Y Dante Gunner Dice Humildad Se escucha Bajo Carlanga Dice Serafín Siempre lo mismo Con Serafina Subile volumen Es el 2007 Guapo No del 05 El 06 Andá joderte Nicorello El 2006 Obviamente Que es del año pasado Los juegos Recuerden que los juegos Los lanzan en septiembre Del año anterior Ah bueno La cosa es que El Milan Y el Barcelona Tuvieron una gran final Notable Lo obtuvo el Barcelona Despedimos ya este torneo Tremendo torneo El que tuvimos Un torneo de prueba Que tuvo una buena audiencia A pesar de Ser un experimento Tenemos equipos Como Bueno Repasamos un poco Los jugadores Agradecemos a A Titi Por participar en el torneo Técnico del Arsenal Agradecemos también a Hugo El técnico del Inter No hubo comentarista No hubo comentarista No hubo comentarista Ni técnico del Arsenal Agradecemos a ¿Ah? Sin comentarios Agradecemos a Titi Técnico del Arsenal Y también a Hugo Técnico del Inter Lamentablemente Quedaron fuera En primera ronda Agradecemos también A los que quedaron fuera En cuarto de final Ellos son Brian Corleone Con el Liverpool Otro interesante rival El Real Madrid Con el preciso Senseia También Que se acaba de ir Expulsado del chat Baneado por 60 segundos Ahí muy bien Ángelus Presto y atento A la jugada También agradecemos Al técnico de Villarreal El ingeniero Luna Notable también Campaña del Villarreal Que se esperaba mucho menos Y se metió En la siguiente ronda Al Chelsea Al técnico Rublo Que también permitió Este Que se pudiera transmitir El partido Así que Agradecemos a todos Los que hicieron posible esto Sobre todo también A Benjamín El técnico del United Que vino como tapado Y también se metió En instancias finales Y nada que decir Con Huarco Uno de los técnicos Más duros del torneo ¿Ah? Nada que decir ahí Con Gonzalo Un tremendo estratega En todas las líneas También Despedimos la transmisión Muchachos Con este tremendo Este tremendo partido Un impecable Barcelona Muy bien Nicolás Felicidades Te decíamos Todo aquí En la producción Todas las personas Que hacen esto Oye Tenía preparado El festejo Tenía preparado El festejo Ojo A ver ¿Qué pasó? Pero no No resultó Llegó con las poleras Del Milan Esa fue 2006 2007 Si no me equivoco La del Milan Fue 2006 2007 Pero este Milan Fue finalista Contra el Liverpool Que se la dio vuelta La comeback Muy bien Primo Muy buen partido Dice Benja Muy lindo campeonato Un saludo al Benja Un saludo al Benja Que siempre Siguen los partidos En el momento Chicos Perfecto Entonces También ahí Dice Nico Benja09 Muy bien Primo Muy buen partido Benja88 Dice Muy lindo campeonato Saludo a los tremendos Gamonali Que el Nico Se meta al chat Uno segundos Dice Angelus Ojo Carlos se quedó Con el cotillón Dice Benja88 Llegaron ahí Con todo en el bubo Cuidado Muchas gracias A todos los que nos vieron Cotillonazo Cotillonazo Muchas gracias Ahí agradece Benja09 Gracias Primo Muchas gracias También por También seguir el canal A todos los que estuvieron aquí Ya viene el próximo campeonato Así que atentos Al Instagram de Rublog Y al Twitch de Rublog Porque va a tener Va a estar tremendo Vienen más personajes Personajes de todo tipo Y también más equipos Porque al parecer Y vuelven Ah si Vuelven 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 también algunos Va a estar picante El torneo Los vamos a tener que volver también Va a estar picante El torneo Señoras y señores Se viene más Esperemos que los servidores También acompañen Se vienen los momazos Michelle Gamonal 13 Dice Grande cabro Los mejores hermanos del mundo También ahí Metiéndose en los comentarios Otra Gamonali Más Parte de la gran mafia Gamonali Que opera Detrás de todo lo que tiene que ver Con Rublog Ojo con eso Ojo que el Carlos La están jugando Para que Para jugar Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno Tener más presencia femenina También en este tipo de torneos Nicorelo dice Amut Valencia Nelson Gaite Dice Olé Porque ya se viene Un nuevo torneo Tirando fechas Una semana y media Más o menos Más o menos Para organizar bien Todo y todo el tema También Tiene un Otro Comentarista Porque va a quedar Con la garganta Upa Igual hay que ver Cómo lo vamos a hacer Con el tema de los partidos Porque yo creo que No va a ser tan seguido Como ahora Como somos más Pero hay que ver Cómo lo vamos haciendo Todo también depende Del servidor Y del horario De los muchachos Hay algunos que trabajan Otros que ahí Tienen que acomodarse Así que Vamos a tratar De hacer todo lo posible Para que todos Podamos jugar Y desarrollar bien el partido ¿Ah? Hay unos que hacen Como que trabajan también También Y se excusan Que no quieren participar Con eso ¿Ah? Exacto Dice La mafia Gamonal Y la mafia Guerra Dice Serafín Y Benja Guerra Dice Agua Nelson Muchas gracias muchachos Nos despedimos aquí Saludos a todos Los Gamonali Que estuvieron viendo La gran final Veamos cómo los va Para el próximo torneo ¿Ah? ¿Dónde suena el técnico Carlos? ¿Dónde suena por ahí? ¿Se irá del Milan? ¿Dónde suena el técnico Nico? ¿Lo quieren pololear Por ahí de otro club? Vamos a ver Todo lo que suceda En el próximo torneo Que se va a disputar Con equipos yo creo De media tabla ¿Ah? Porque hay más Así que vamos a tener ahí Un poco más de Para que todo esté más parejo Todo y también depende mucho De la condición física ¿Ah? Aquí dice Ángelus La excusa de trabajar Siempre funciona viejo Notable Ángelus Un grande ¿Ah? También saludamos Y agradecemos mucho Ángelus Y a Hualcotito Por ayudarnos En todo lo que tiene que ver Y a Nightwood ¿Ah? Con el comando Y todo el tema Muchas gracias A todos los que hicieron Esto posible Porque también son ustedes Los que están viendo El torneo Nos despedimos aquí Con el campeón Nicolás Y con su hermano El segundo lugar Carlos del Milan Nicolás Última palabra Y nos vamos ¿Ah? Por favor No hubo nada Gracias a los A los organizadores Del campeonato Rulón Tirando para arriba Siempre Ahí vamos Vamos a ir subiendo Todos juntos Muchas gracias Nicolás Muchas gracias Carlos Y gracias a todas Las personas Que vieron el campeonato Y gracias a eso Nosotros También pudimos Hacer parte de esto Muchas gracias Muchachos A todos los que nos vieron Ustedes hicieron esto posible Gracias a los que trabajaron Tras bambalinas Nos despedimos Y gracias a cada uno De los jugadores Nos vemos muchachos Que les vaya muy bien Gracias por Los comentarios Se agradecen mucho Porque dan más ganas De jugar así Sí, sí Totalmente Muchas gracias a todos Nos vamos Gracias a nosotros La idea Ahora tienen más seguidores Obvio Hay que agradecer A todo el mundo Hay que agradecer A todo el mundo Vamos por los 100 Vamos por los 100 seguidores Vamos que se puede Vamos que se puede Loco Chavito muchachos Ah Nico Por favor Los que quieran jugar Con el campeón Que me escriban Aquí abajito Por favor ¡Upa! Se agrandó Se agrandó Tienen hasta las 5 De la mañana Para jugar con él Yo quiero uno Con el Nico Ahora Yo quiero uno Con el Nico Hasta 11 Porque después me pongo A jugar El selvo Así que Ya démosle Démosle Muchas gracias muchachos Que les vaya muy bien Gracias a todos Chau Chau